Racky Everybody needs a little bit of lovin' Yeah Everybody needs a little bit of pain Everybody needs a little bit of somethin' We all feel the rain Cause we're all the same Nos une el amor Y ahora soy mejor Esta es la bandera que por siempre seguiré Solo hay un color En mi corazón Y una vida entera Yo por ti me jugaré We all need a little bit of love A little bit of love A little bit of love We all need a little bit of love A little bit of love A little bit of love Vas a ver Todo el mundo te viene a ver Ya no importa el color de piel Sube tu bandera La historia te espera y no pasa Lo que nos une está en el corazón Todos bailamos con una canción Y estamos vivos por una razón Que el mundo entero se entregue al amor We all need a little bit of love A little bit of love A little bit of love, a little bit of love Nos une el amor y ahora soy mejor Esta es la bandera que por siempre seguiré Solo hay un color en mi corazón Y una vida entera yo por ti me jugaré We all need a little bit of love A little bit of love, a little bit of love We all need a little bit of love A little bit of love, a little bit of love We all need a little bit of love A little bit of love A little bit of love, we all need a little bit of love A little bit of love A little bit of love, we all need love We all need a little bit of love We all need a little bit of love